En las manos del alfarero Mi vida cambiará En las manos del alfarero Es donde quiero estar Tú eres el alfarero Y yo la rozo Moldéame a tu imagen Sin ti nada soy Oh alfarero Yo clamo a ti Oh alfarero Haz tu obra en ti Oh alfarero Cambiame Oh alfarero Transforma hoy mi ser Oh alfarero Oh alfarero Oh alfarero Oh alfarero En las manos del alfarero Es donde quiero estar Tú eres el alfarero Y yo barro Y yo barro soy Suora en mi Oh alfarero Oh alfarero Oh alfarero Oh alfarero Transforma hoy mi ser Transforma 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 Mi ser Oh alfarero 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 Gracias por ver el video